saludos snaperos bienvenidos al canal hoy te voy a mostrar el mejor mazo de loki loki ha revivido señores está jugando otra vez no es la versión con valentina porque nadie tiene valentina no sirve para nada así que la que te voy a mostrar es una versión bastante consistente he revisado estadísticas el mazo es bueno lo he probado funciona así que lo que vamos a hacer es jugar tres partidas con nuestro todopoderoso mazo de loki que como digo sigue vivo en el metajuego primer partida de este vídeo vamos con nuestro mazo de loki que es una versión bastante interesante porque llevamos a mocking bear la señorita pájaro burlón y en combinación con ángela elza bloodstone jeff gable puedes hacer cosas muy interesantes además de que obviamente está el señor shangshi está el señor shangshi por acá vamos con turno 1 estábamos hablando fuera de la grabación de cosas que se han determinado ya tenemos imágenes de los clanes se llaman alianzas estábamos hablando también de la liga que voy a organizar vamos a hacer una liga en este canal para toda la comunidad que quiera la siguiente semana abrimos inscripciones habrá premios y habrá un price pool también de donaciones y que otra cosa antes de que se me pase pues siempre lo digo últimamente pero este va a ser el mejor año en la historia de marvel snap vienen los clanes vienen las ligas viene un nuevo drop de serie viene un nuevo modo de juego los bordes como recompensa los que recién agregaron también el nuevo roadmap en fin hay infinidad de cosas de contenido que se está cocinando por parte de seco dinero turno 2 vamos por ángela turno 3 lo que podemos hacer es señor jeff con queen jet que me gustaría haber jugado kitty pride pero vamos a dejarlo así entonces habrá una liga en este canal que además vienen las ligas que no lo dije no las ligas que se están probando en reino unido en este momento pero la liga a la que me refiero pues es una especie de torneo y para el tema de elección de personas del clan de este canal lo que vamos a hacer es a través de sorteo pero estaban diciendo por aquí antes de la grabación que pues una idea interesante puede ser que un premio de la de este canal pues sea un lugar para el clan si alguien está de acuerdo no si la gente que gana qué opinas del bundle de capitana marvel está bien cam creo que han habido cosas peores no es malo en términos de de ratio de currency value y ese tipo de cosas que están en snap fan está bien es un buen paquete si te sobra el oro lo puedes comprar y está muy bien y va a haber un nuevo drop de series justamente la folic la liga se va a llamar infinity league la liga infinity para seguir en la misma sintonía de los eventos que tuvimos con team diaper durante el año pasado que era el torneo infinity pues la liga se va a llamar la liga infinity ok tenemos x 23 de este lado de pool está gordísimo de hecho la partida creo que la vamos a perder lamentablemente pero pues no puedo hacer mucho la vamos a perder voy a jugarme loki al centro tengo seis mil de oro se puede comprar en este momento no hay nada mejor en lo cual puedas invertir tu oro can que no sea este paquetito pero pues nada es un año muy bueno para el juego me siento un poco triste porque hay gente que lo está dejando nuestro amigo en alidan por temas personales ha dejado el juego es un titan lo ha dejado atomic broly lo ha dejado más gente de la comunidad de habla hispana creo que ramequiano lo ha dejado no estoy seguro entonces hay gente que se está bajando ya del barco de marvel snap supuestamente va a durar 10 años esto y al primer año la gente ya se fue no todos obviamente no pero ya se han estado yendo la liga felicity ese es el nombre de una streamer no ok no tengo puntos no tengo puntos acá lástima porque realmente creo que no hemos jugado nada mal pero contra un deadpool de 32 puntos pues no se puede hacer mucho realmente invertir en 12 marcos de neón para mi día que en serio a ver pasa mi imagen de tu de tu colección de neón shadowyami foto fake tenemos un nul de 36 puntos se lo tiene probablemente probablemente sí voy a jugarme este humilde nul de este lado y que hace nico minoru duplica el poder de esta carta ok hago esto hago esto y si sale bien sale bien si no pues ni modo el mazo está bueno pero si te enfrentas algo como esto tan específico como deadpool duplicado en tanques de clonación un venom que está gordísimo pues no hay mucho que se pueda hacer le hemos robado x23 entonces frenamos un poquito el gran combo del mazo que es justamente pues aprovechar nul con dead y con deadpool en turno 6 vamos a ver si es suficiente el proyecto está para 10 años se supone que el juego va a durar 10 años llevamos un año y medio de pool al centro no lo ganó dead y ven o no 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 definitivamente no pero vamos a dejar la partida porque como ya lo sabe la gente pues solemos dar o dejar información precisa o sea de todo lo que está sucediendo aquí lo dejamos como siempre lástima esta primera partida no ha salido bien pero hemos hablado de muchas cosas del juego de la liga y de todo lo que está por venir que el nuevo modo de juego me emociona bastante siguiente partida de este vídeo el mazo es bueno hemos perdido la partida anterior pero no se dejen engañar la lista funciona bastante bien si te enfrentas contra algo como lo que jugamos pues pocas veces casi nadie creo que podría ganar vamos por queen jet y otra cosa de las que estábamos hablando pues es de que se con diner sigue trabajando en muchas en muchas nuevas funciones para el juego entonces seguro que pronto vamos a tener más información al respecto de todo esto de todas las novedades algunas pistas de lo que viene es que hay muchas cosas de hecho hasta olvide lo de la maestría no ya podríamos enumerar nuevamente las cosas que están en desarrollo las que van a llegar este año el modo más bueno más que modo maestría la maestría de personaje maestría de personaje un nuevo modo de juego planes ligas bordes como recompensa drop de cartas nuevo road map seguramente se me está escapando algo porque son muchas cosas pero con toda esta información no me extrañaría tampoco ver como ya lo dijimos un modo social de agregar amigos o algo así es mucho en lo que sé con diner está trabajando este año y yo creo que la gente lo va a recibir muy bien en general toda esa gente que se lo dejó si quiere volver se quedaron atrás sé con ir seguro que está pensando también en una forma de poder compensar o motivar a gente que ya ha dejado el juego creo que es otro de la otro de los principales temas de discusión qué pasa si alguien deja el juego hace seis meses si quiere volver pues en este momento es imposible prácticamente imposible entonces por ahí también se con diner está pensando en alguna posibilidad para que esto no sea de pues de esta misma de esta misma forma de poder hacer más ligero el regreso de un jugador viejo kit y pride al centro y vamos con trasera cuidado con este mister negative que son muchos puntos pero más bien el que debe tener cuidado es el porque tengo un legión en mano legión en mano es demasiado voy a jugarme legión acá voy a jugarme kit y pride al centro son 10 12 13 y la partida está ganada movemos a jeff o lo dejamos ahí cualquiera de las dos creo que está bien me parece que se puede ganar voy a dejar mayor cantidad de puntos aquí al centro y estos son 12 13 venga hace mucho que no juego legión esta me la han dado por acá legión en titán ok y se acaba la partida obviamente el turno donde explota todo mister negative pues es hasta el final tribunal ya está no estaba preparado el rival seguramente para eso tribunal sabu horrible jugada de turno final señor rival y nos llevamos la segunda segunda partida buen mazo obviamente legión aquí nos ha dado la victoria no tenemos a legión en el mazo inicial pero pues es una muestra de que la carta sigue estando bastante interesante última partida de este vídeo ya vimos el poder que tiene el mazo independientemente de legión o no lo que es una carta muy fuerte que se juega en turno 5 y muchas veces te da la victoria gracias a la condición de victoria del rival las mejores cartas pues en este momento creo que hay cartas muy interesantes van cambiando según el meta pero iron lad jeff anailos canon ball creo que se mantienen dentro de de este nivel tanos también por ahí obviamente por la forma en la que se crea todo una un arquetipo la condición de victoria la forma en la que siempre se agregan cartas a los mazos de tanos yo pondría tanos también como una carta importante una carta importante todo un soñador es que he visto cosas y papi y creo que es un buen año para el juego así se llamaba se llamaba bot ojalá se cumpla todo lo que dijeron debería debería menos de que se con dinero sea una empresa mentirosa y obviamente sabemos que ven broad no bueno hay opiniones encontradas con ben broad con lo que hizo con herston pero tengo confianza en que se con diner va a hacer las cosas bien con marvel snap ahora mismo ya lo sabemos genera más dinero que herston y que magic arena y que yugioh duels al menos en su cierre de año fiscal entonces el juego está generando dinero y mientras haya dinero pues tendremos más marvel snap no sea no es no es ninguna sorpresa esto mientras haya dinero habrá marvel snap como está pide resfriado y laburando qué tal la nueva carta si te refieres a valentina pues un poquito fea un poquito fea no sabías que cosa hanuman agregamos esto ok si fue mary valquiria coste 3 coste 4 al centro señor winjet se reduce el costo de estas cartas y oeste sandman este sandman si está está muy feo está muy feo este sandman que puede hacer o sea este mazo no es de jugarse de una sola carta este mazo no es de una carta lo que sigue siendo muy buena carta si si sirve eso de sacar dinero diario con los paquetes si justamente lo lo dijo forbes creo que fue a finales del año pasado tendría que buscar la nota pero pero sí cómo estás dan y dan y siempre se equivoca de canal este no es este no es ese canal señor dan y pues qué hago qué hago acá cuál es su consejo millonario sólo es un turno pues bueno eso es cierto eso es cierto eso es cierto ok no pasa nada entonces venga 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 que se me olvida el viejo sandman el nuevo sandman ok más puntitos para kitty pride este lado ángela red hole está muy gordo pero más gordo va a estar este shangshie que va a jugar por 24 puntos adiós al efecto del señor sandman el juego shangshie adiós y simplemente llenamos de poder nuestras ubicaciones que te para acá y aprovechamos o llenamos de tempo todo lo que se pueda que te para acá voy a dejar la mayor cantidad de puntos del lado derecho y del lado centro esto y esto adiós ese es otro canal el triple ese es otro canal ok shangshie lado izquierdo adiós de este lado que se juega el rival kitty pride son 15 puntos y potenciamos a cable cable 20 doctor doom snow guard y última carta última carta señores tenemos que tenemos por parte del rival que la izquierda obviamente no la gana vamos a ver líder ok líder de ordebo kitty pride adiós señor y esta es la partida número 3 número 3 y final de este vídeo ya está más o menos para que la gente vea cómo es que se juega lo que siempre en turno 5 hay que aprovechar angela con el zablodston y kitty pride en una ubicación y es todo lo que necesitas saber para ser un campeón como yo el mejor jugador de tu casa como yo con este mazo de loki que si no ha subido infinito pues puedes subir con esta lista y si no te has suscrito también lo puedes hacer y activar las notificaciones es todo por el vídeo de hoy gracias por ver y hasta el siguiente y